24 millones o si no No sale Ya está Ahora seguramente lo que haga es venderlo y pillarme otro Mínimo 24 No lo sé, lo adentro no Madre mía, qué partido más interesante Madre mía Vamos a hacer estos dos partidos que nos quedan Y listo Mira Van Hinkle, lo importante El resto es proper Creo que también proper es interesante El resto da más igual Pazberg va a ser el portero Suplente Básicamente Ya que seguramente se retire este año Le damos la oportunidad De que pueda despedirse Listo Algún titular por ahí Nada, pues listo Simulación rápida Y vamos allá Solo un par de preguntas Solo un par de preguntas Vale De momento ningún super crack De momento ningún super crack De momento ningún super crack Entonces un par de preguntas Vamos allá De momento un par de preguntas Vamos allá Vamos allá Volemos allá Vamos allá Vamos allá Y aquí hay dos Vamos allá Vamos allá a ver este de aquí creo que este puede ser bueno aquí vale este va más para media punta vale listo vamos allá plan de entreno listo vamos al partido clave de esta temporada sin duda alguna el partido clave esta temporada porque básicamente nos la jugamos aquí podemos hacer el pleno de victorias importantes de nuestra liga y todo solamente hemos empatado un partido de los claves así que a ver si podemos continuar la racha y nos va a tocar contra el Leverkusen si ganamos vamos ahora de primeras a ganar aquí que es lo más importante vale vamos a jugárnosla ahora mismo y vamos allá vamos allá, vamos allá, vamos allá si veo que nos están comiendo vamos a full porque tarde o temprano no me tengo un gol sin duda alguna el protagonista de este partido es este chico es el máximo gol de la UEFA Europa Europa League ven de la UEFA Europa League Vale, bien. Vamos, seguimos la carrera y paramos. Aquí ya está. Vale, este partido sí que presiona más. Vale, bien. ¡Oy! Bien, ahí. ¡Ole! Bien. ¡Yosip Suttalo! ¡Pase a Pepe! ¡Gallardo! ¡Oy! ¡Desacrime esa buena jugada! ¡Sala! ¡Palo para Darwin! Bueno, conseguimos cortar la medio contra que tenían ellos. Este equipo, ahora mismo así, cuando tienen que ir los otros al ataque, es donde nos joden más nosotros, yo creo. Ha aplicado la ley de la ventaja con muy buen criterio. Ahí. Se abre la posibilidad. ¡Cuidado que puede ser! ¡Joder! No tiró. ¡Darwea! ¡En do! ¡Lucha por la pelota! ¡Fua! Hay con ciertos equipos que se nota un huevo el factor campo, ¿eh? ¡Joder! Que se me metió el otro en medio. Pues tenía muy buena pinta, pero pierde la posesión del balón. Jato va a aguantar o 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 Jato. ¡Fua! ¡Fua! ¡Menuda ocasión! Yo creía que iban a empatar. Bueno, tú y todo Miguel Ángel, no puedo explicarme cómo han fallado eso. No sea piada y finalmente le saca la amarilla. Sí, bueno, y no me extraña, la entrada era peligrosa. Vamos a ir hacia este. Ahí. Se acabó lo que se daba. Han perdido la pelota. Cuidado porque esto... Double amarillo, no me lo creo. No, era de roja esa, ni de coña. Cosas raras del FIFA. No hay más. Y ahora con calma, porque ahora ellos tienen uno menos en presión de balón. Ahí está. Busca romper la defensa con ese pase. Busca ponerle a la olla. Queremos un gol. ¡Ah, no, 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 no! Y pierde la pelota. El Ajax sigue avanzando hacia la portería rival. Buen robo. Tiene una muy buena posición. Joder. Bueno, es que ahora para poder defendernos, tienen menos jugadores arriba. Recibe Luis Díaz. Así que tiene cuidado con el factor 10 contra 11, que muchas veces termina metiendo gol el que tiene 10. Luis Díaz. Balón para McAllister. Parece que no pueden robarle el balón. El Liverpool pierde la pelota. Es que se nota que no es el puto pase que yo quiero, joder. Literalmente era seguir la progresión hacia esa puta banda y ya está. Vamos allá. En cuanto suene el pitido inicial, dará comienzo esta segunda mitad. Endo. Van Dijk recibe. Van Dijk recibe. Pero jugando con cabeza. Uff. Ojo al rechace. En la jugada. Acabamos de ir en una potra. Esto consiste en meter goles. Lo demás no cuenta. La tiene Di María. No. Se anticipa al pase del rival. Darwin. La tiene Darwin Núñez. Endo. Gravenberg. La juega Trippier. Va por el balón y recupera la posición. Preto. Pepe. List. Sustalo. Ojo que siguen en campo contrario. Pepe. Con calma. Tiki Taka. Tiki Taka. Tiki Taka. Dentro directito al área Robertson no quiere meterse en follones y despeja Gallardo Qué inteligente cortando ese pase Joder What Gracias a Dios Gracias a Dios Joder Puto Liverpool más cerrado que Yo que sé Vale Hacemos así Un segundito Si no te da el cansancio ahora ya de ciertos jugadores Mancini Gravenberg Bueno Menos mal que cortó ese pase Gallardo Ponen fin al ataque El equipo avanza y el contragolpe puede ser prometedor Todo el mundo a defender el contragolpe ahora Alejan el peligro Ya solo quedan 10 minutos de tiempo reglamentario Vale Robertson Gravenberg Ahí están los Reds elaborando el ataque Pero consiguen atajar cualquier peligro haciéndose con el balón Ahí Siguiente igual El equipo está partido y el contragolpe puede llevar Vamos Dios Ahora tienen que ir aún más al ataque Por lo cual Momento Para Sentenciar aún más claramente La semifinal Aquí Se vienen cositas Y saca el centro El balón acaba saliendo fuera Tras el desvío Vamos a la final Vamos a la final Con dos goles de ventaja en el global Y jugando a un nivel muy alto en los partidos Creo que hoy se ha gustado sobre el terreno de juego Ha refrendado su buena actuación de hoy Con un gol que ha ayudado a su equipo a imponerse a sus rivales Para mí ha rayado un gran nivel Lo conseguimos Lo conseguimos Time for just a few questions No further questions Vamos a ver Vamos a ver Gracias.